Sí, lo que se nos ocurrió hacer, desde que estamos en toda esta situación de volver a una pseudo normalidad y que no puede asistir gente a ver los partidos ni a estar mientras tanto, lo que se nos ocurrió hacer es, para mantener activos a los jugadores, es un torneo en donde vamos coordinando, se divide por categorías, como se hace normalmente, es interno solamente para los jugadores de aquí, no es para jugadores de otras ciudades, solo para los nuestros de La Martineta. Y lo que se va haciendo es, se van coordinando los partidos en los horarios que tenemos canchas libres, entonces vienen los dos jugadores, juegan el partido, después pasan los resultados y ahí vamos nosotros haciendo el fixture. Lo que tiene de interesante esto y que le da un poquitito de picante, si se quiere, es el tema del streaming. Vamos a estar agregando streaming, cosa de que el resto de los jugadores y los seguidores y familiares y amigos que no pueden asistir, puedan estar haciéndolo vía las redes sociales. Porque eso es muy común, partidos que hayan en las canchas, afuera los que van a jugar después, los que vienen a acompañar, creo que ese condimento tan lindo que tiene los torneos de squash en La Martineta. Sí, sí, totalmente, ahí es lo que más extraño, porque era todo un folclore que teníamos alrededor del deporte. Terminaba siendo anecdótico lo que sucedía dentro de la cancha y todo lo que se vivía afuera era lo que después nos llevábamos de recuerdos. Entonces, como eso hoy por hoy no se puede hacer, vamos a intentar con toda esta movida de lo virtual, ver si podemos darle un enganche y una vuelta de rosca para al menos generar un poco de emoción alrededor del deporte. Y esto de la conexión social, que de nuevo, aunque sea virtual, vamos a intentar que esté por ahí. ¿Ya tienen el número de parejas inscriptos? ¿Van a ir tomándolos de acuerdo a cómo vaya avanzando el torneo? Sí, sí, ya tenemos la mayoría de los jugadores que ya vienen al club, están inscriptos y están en el orden de los 55 jugadores. Son todos partidos ingles, no se pueden jugar partidos dobles, así que están divididos por categorías, de primera a sexta categoría, sumándose a alguno de los principiantes y después los pocos que tenemos en las categorías superiores que están aquí dentro. Gracias.